Ay, 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 We Sing Apart adaptó una de sus canciones más populares para promover una campaña, una campaña que es para promover el pago de impuestos. Así que definitivamente algo muy importante. Aquí está con nosotros Gino del Corte, que tiene las imágenes de este We Sing diferente. Fíjate que sí, diferente porque está efectivamente siendo la imagen de esta compañía que es muy importante. Además nos habla de la gran importancia para llevar los taxis al día. Y precisamente estuvimos con el sobreviviente y nos habla de que es muy importante siempre comentar sobre cerca de los errores del pasado y además que le dieron grandes lecciones. Así que vamos a ver. We Sing se divirtió mucho cuando cambió la letra de una canción para un video donde se crea conciencia sobre estar al día con el pago de los impuestos. HR Block es una compañía que me llama mucho la atención, aparte de que es la compañía de impuestos más grande del mundo. Quiere ayudar al pueblo y yo creo que en este momento, como estamos viviendo, es necesario que esta ayuda llegue. Y además te van a poner al día, como decimos nosotros, no vas a tener ese problema de taxes, de impuestos. Oye, y vi tu video también. Sí. Y ahí donde lo venta el exitoso, también tuvo sus tropezones, antes gastaba en joyas, pero la vida le ha ido enseñando. Yo compré cosas caras, joyas caras, antes andaba con esas cadenotas gigantes, ya no, ya soy muy, ¿sabes? Madeline, bling, ¿no? Sí, sí, antes, tú sabes cómo es, pero son etapas en tu carrera. Y yo creo que ahora estoy más pendiente al bienestar de mi familia, de millones de fanáticos que quieren seguir mi música. Mientras más pasa el tiempo, más uno madura. Al principio de mi carrera, cuando el éxito me sorprendió, uno se olvida de los impuestos. Claro. Porque pasan tantas cosas en tu vida que no te das cuenta que tienes que ser responsable en ese sentido. Y un tema que no pudimos pasar por alto fue el del Chapo Guzmán y nos dice si se arriesgaría a conocerlo. Con mucha honestidad y lo que siempre me caracteriza, que siempre digo la verdad, yo creo que no lo haría. Para empezar. Para empezar. Para empezar, yo creo que eso es un tema muy delicado, que le toca a las autoridades tocarlos. Yo creo que en este momento le deseo todo lo mejor del mundo a todos ellos, que Dios le dé la oportunidad de hacer, de salir bien. Y para suavizar la plástica nos da sus deseos y proyectos a corto plazo. Todos los días que me levanto, le doy las gracias a Dios por permitirme hacer lo que amo, que es la música. Le doy las gracias a Ricky Martin, a Enrique Iglesias, que estamos trabajando en nuevos proyectos para este nuevo 2016. Me siento feliz, yo creo que es el momento de darle mucha buena música al público, estamos haciendo grandes proyectos y trabajando fuertes. Obviamente siempre al lado de mis hijos, de mi esposa. Bueno, es importante pagar los impuestos porque el que no los paga puede acabar en la cárcel. Es algo... Definitivamente un mensaje muy importante. De eso nadie nos escapamos mal y definitivamente. Además nos da gusto ver a Wisin con esa nueva etapa de más relajado, más hombre de familia y muy auténtico con sus respuestas, sobre todo en el tema del Chapo, él prefiere no opinar. No, y me gustó eso de que ahora dejó el bling bling porque ahora está como que más centrado. Sabe que el dinero hay que ahorrarlo y efectivamente cuando uno tiene hijos, más todavía. Así es. Ya a ti también es por ahí eso. Gracias, Gino. Gracias, Mari. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.